La Facultad de Biología de la Universidad Michoacana es una institución icolaita que difunde los conocimientos generados para contribuir a la concientización de la sociedad, con relación a su entorno, aplicando los principios éticos de manejo y conservación de los recursos naturales en relación con los requerimientos de la sociedad, para contribuir a la transformación social y mejora de la calidad. Cuenta con espacios que buscan fortalecer la calidad educativa, generando con ello egresados con alto servicio a la sociedad y a la resolución de problemas para el cuidado del medio ambiente y la conservación de especies. En Ciudad Universitaria se encuentra el Laboratorio de Biología Acuática Javier Alvarado Díaz, mismo que se enfoca al estudio de organismos acuáticos y su ambiente, en cuyo espacio laboran expertos en todas las áreas del conocimiento en que se trabaja, en tanto que utiliza metodologías actualizadas, aunado en infraestructura adecuada para generar investigación de vanguardia y educación a la altura de las y los universitarios. En este espacio se llevan a cabo programas de conservación de especies acuáticas en riesgo, con enfoque en la investigación en las ramas de ictiología, sistemática, evolución, biología molecular, análisis de agua, ecología de organismos y sistemas acuáticos. Este equipo ha contribuido en diversas investigaciones con un impacto importante para la sociedad, entre ellos cabe resaltar el proyecto de choque y los proyectos de la introducción en Tuchitlán, Jalisco. De igual forma, existe participación activa en numerosos proyectos de investigación desarrollados por investigadores y otros laboratorios alrededor del mundo, toda vez que se cuenta con diversas colecciones científicas que sirven como herramienta para el desarrollo de la investigación de punta.